¡Extra, extra! ¡Los perros pueden diferenciar idiomas! ¡Los perros pueden diferenciar idiomas! Así es, mis rintintines. Pues ahora resulta a mis parientes que un estudio hecho allá en Edbos, en Hungría, dice que los perros pueden diferenciar idiomas. Y es que el estudio que les mencionaba, hecho en Edbos, Loranda y en Hungría, aseguró que los perros pueden reconocer distintos idiomas y hasta palabras sin sentido. Los investigadores colocaron auriculares a los perros y los conectaron a un equipo de resonancia magnética. Los expertos descubrieron distintas reacciones dependiendo de qué lengua estaban acostumbrados a escuchar. En realidad pueden diferenciar palabras sin sentido, mis parientes, y esto con la intención con la que se le diga al perro. Así que pueden decir que los perros son políglotas, mis queridísimos camaradas. Y hablando de perros, ¿usted sabe cuál es el perro más seguro? ¡Es el candado! ¡Gummingé! ¡Suscríbete al canal!